Buenas tardes Primero agradecer a la doctora Medina Mora la invitación que me hizo para estar con ustedes Hoy en una circunstancia pues desafortunada porque es un aniversario luctuoso Afortunada porque estamos todos aquí conmemorando algo que nos atañe en muchos sentidos En mi caso particular el recordar a un maestro y a un amigo querido con una convivencia a veces más lejana No por estar distantes afectivamente sino por reuniones más alejadas por los quehaceres que muchas veces tuvo el maestro Y otras muchas menos las que tuve yo Y muy cercana siempre Hoy se ha dicho muchas veces 31 de marzo son 11 años del deceso del maestro de la fuente ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Y el hablar del humanismo en el pensamiento del doctor de la fuente y del doctor de la fuente como humanista Es compartir pensamientos y sentimientos Humanismo obliga a ideas Obliga a pensar Obliga a actitudes y obliga a acciones Y sentimientos es la dimensión humana Primero Lo que nos une Con nuestros maestros, con nuestros pares Con nuestros antecesores, con nuestros antepasados Con nuestros compañeros Una dimensión vertical hacia atrás Horizontal en estos momentos Y nuevamente vertical hacia adelante Humanismo obliga a proyección Obliga a no Quedarnos en el aquí y ahora Quiero repetir algunas cosas Pues ya consabidas Voy a tratar de que no sean demasiadas Pero Primero El maestro Ramón de la Fuente Muñiz Ocupa Prácticamente Tres cuartas partes del siglo XX Y una pellizcadita al siglo XXI Él nace en 1921 Fallece 31 de marzo de 2006 ¿Qué es lo que hace? Estudiar medicina En los que era entonces nuestra Escuela Nacional de Medicina Ahora Facultad de Medicina de la UNAM Entre 1939 y 44 Un momento de efervescencia en la Facultad de Medicina Cuando se está planteando ¿Qué significa hacer una medicina mexicana? Construir, crear una medicina mexicana Que no sea necesariamente un apéndice de medicinas afrancesadas Como había sido años antes De medicinas de origen alemán Mucho menos impactante Pero también influencia muy fuerte En psiquiatría muy fuerte también Y una medicina creciente norteamericana Que en ciertos momentos Ha amenazado con avasallarnos Pero que al fin de cuentas Se ha logrado Gracias a personajes como el doctor de la Fuente Mantener una individualidad Y una presencia Y una existencia De una medicina que podemos llamar mexicana Estudia inmediatamente De que termina medicina En el Hospital Clarkson en Nebraska Y tiene cursos En las universidades de Nueva York y de Columbia Es decir Hay una influencia norteamericana importante Como psiquiatra Pero aquí ya Hay dos rasgos particulares El doctor de la Fuente Le interesa ser médico Como médico le interesa ser psiquiatra Diría yo después Como médico y psiquiatra Le interesa Trabajar Y formar Una psiquiatría mexicana Que también en esos momentos Está pujante Últimos años de los cuarentas Primeros de los cincuentas En varias instancias Influencia A través De su maestro Amigo Su suegro Samuel Ramírez Moreno Con un impacto muy fuerte De una medicina clínica francesa De primera magnitud Pero también Con un interés Continuo y constante Para traer a colación Los avances más recientes De psiquiatría Llegan a México En esta generación Desde los años 30 Avances como es El electrochoque Como en cierto momento Son las lobotomías Las monís Pero también Queda la hidroterapia Alguna vez me dijo El doctor de la fuente Y ahora voy a ser indiscreto Porque me dice Si algún día lo dices En público Voy a negar que te lo dije En el sanatorio Ramírez Moreno Estaba en hidroterapia De acuerdo a las técnicas Que venían desde el siglo XIX Y me decía Mi problema muy grave Científico Es que no entiendo Cómo funciona Mi certidumbre muy seria Como psiquiatra y médico Es que funciona Todos hemos oído A veces de las exageraciones De las hidroterapias En psiquiatría Como aquellas que se relataron Al principio Del manicomio de la castañeda Con una inmensa tina En donde a los enfermos Muy agitados Les ponían un camisón De algodón Grueso Muy grueso Y los metían en agua Tibiecita De manera que Estuvieran contentos En el agua Y aunque estuvieran agitados No se salieran Con mucho gusto Pero que el algodón grueso Al salir Se enfriaba Y les daba un frío espantoso De manera que se volvían A meter al agua Esto permitía Sin vigilantes Que nuestras instituciones Siempre han estado cortas De mantener a los enfermos Todo el tiempo necesario Para su tratamiento Pero lo curioso Decía Bueno Con esta agua tibiecita Se calmaban ¿Cómo nos lo explicamos? Todavía no sabemos Hay centros En la actualidad Que han rescatado Hidroterapia Para muchas cosas Rumania Se ha caracterizado Muchísimo Para esto Enfermos mentales También Primera experiencia Del maestro De la fuente En México Crear el hospital De psiquiatría En el hospital infantil De México Esta es una etapa Corta Tres años Pero yo pienso Que trascendental Porque nos permite Entender Cuál es la dimensión Humana Que él Encarna Desde sus primeros Años de ejercicio Profesional ¿Qué es lo que hace En el hospital infantil? Un servicio Multidisciplinario Esto en 1948 Sonaba verdaderamente A fumada de marihuana De la mejor Que ahora estamos legalizando De una manera muy importante Multidisciplinario ¿En qué sentido? Un psiquiatra Psicólogos Trabajadores sociales Y un equipo Para atender a los niños Que el niño Y el niño Con problemas mentales Representa una dimensión Muy muy particular Y muy importante Para su tratamiento Para su manejo Sola Un equipo integrado Cuando el doctor De la fuente Sale del hospital infantil El servicio queda Y sigue Y sigue siendo Un servicio Modelo Diríamos De este tipo De atención Pero hay otra cosa Interesante Un servicio Psiquiátrico En un hospital General Esta va a ser Otra característica Que el doctor De la fuente Va a llevar A lo largo De toda su vida Yo diría Trascendente En términos De humanismo Conocimiento ¿Para qué? Cultura ¿Para qué? Unión de ciencias Y humanidades Algo que tenemos Que rescatar De lo que se separó En los años 30 Cuando dices Que tenemos La cultura De las ciencias Las de las humanidades Cultura científica Dura Cultura De ciencias Sociales Y humanas Ligera Light Nos dirían Los americanos Y yo pienso Que esta separación Que tiene ventajas En términos Cuando se quiere Construir algo En particular Ha tenido Desventajas Inmensas En términos De lo que significa La dimensión humana Del conocimiento Epistemológicamente Ha producido Humanamente Ha reducido Una de nuestras tareas Fuentes Fuentes sólidos Entre Ciencias Y humanidades La segunda situación Después Es una formación Psicoanalítica El doctor de la fuente Trae Eric From a México Se hace Psicoanalista Fromiano Y él insiste Mucho en sus publicaciones Inclusive en su libro Sobre el pensamiento De Eric From Un libro ya De los noventas Insiste Psicoanálisis Humanista Y lo define Psicoanálisis Fundador Y promotor De esperanza Aquí tenemos Dos rasgos Fundamentales ¿Qué significa Humanismo En el siglo XX Y en el siglo XXI? Antes de Pasar a abundar Un poquito en esto Que es Lo que El centro De lo que Les voy a decir No en demasiados minutos Si no El espíritu Del doctor Raro Aquí me empezaría A mover El remolino De la coronilla Donde dicen Los chamanes Que está nuestra Fuerza espiritual Pero Después Un servicio En el hospital Español Está Muchos años 1963 A 77 Y después Una permanencia No Física Pero siempre Planteando Por donde Debe ir ese servicio Hace un ratito Estaba aquí Carlos Serrano Y fue uno de los Que continuaron El trabajo Muestro de la Fuente Carlos Campillo También Estuvieron allá Y Mantuvieron ese espíritu Ahora Espíritu de servicio Para el paciente Otra vez En un hospital General Y insisto Visión de la psiquiatría No Como algo ajeno No la psiquiatría Asilar Sino Psiquiatría En hospitales Generales Que permite Tenerla Como una parte Importante Una especialidad Médica Importante No separada De la medicina Siempre Integral Después Ya se ha dicho Mucho El trabajo En el departamento De salud mental En la secretaria De salud De asistencia De entonces Luego en el instituto La acción docente En la universidad En el departamento De psiquiatría Psiquiatría Y salud mental Y retomo Lo que se ha dicho Insistió Juan Ramón de la Fuente Hace un momento Y lo que se ha dicho mucho Psicología médica Fundamental Lo que son Las ciencias básicas En otros terrenos De la medicina Lo llena En buena medida La psicología médica No solo Para la psiquiatría Para la práctica Médica En general Un médico Que no entiende La dimensión psicológica De sus pacientes Yo diría Simplemente No es médico Puede ser Un prospecto De médico Si llega a entender Esto en un futuro Si no No es médico Uno de nuestros Problemas serios Es que Estamos insistiendo En una formación técnica Cerrada De la medicina Y estamos produciendo Maravillosos Veterinarios De humanos Y aquí quiero decir Esto es Sin detrimento De los humanos Porque conozco De los humanos Ni de los veterinarios Porque conozco Veterinarios Son magníficos Médicos de animales Animales no humanos En este caso Y bueno Muchos libros Libros muy importantes Que Todos nosotros Conocemos Y los que nos faltan Hay que revisarlos Y hay que leerlos Esto va sobre todo Para nuestros compañeros Jóvenes Que tal vez no conozcan Todos Que abarcan Aspectos muy amplios Desde el libro Psicología médica Que tenemos Algunos libros Que publicó La Academia De medicina En los cincuentas Sobre la angustia Es un libro Interesantísimo Que publica Con Silvestre Frenk Y Rubén Arguero También Dos queridos Amigos Y otra vez Diría El maestro Frenk Mucho mayor Que nosotros Rubén Cantitito Mayor Que nosotros También maestros Y amigos Hemos aprendido De ellos Muchas cosas En el transcurso De esta vida Después Educación superior En el Colegio De México Otro trabajo Muy importante ¿Qué significa La educación Superior? Fíjense No para Para Fabricar Como se ha dicho Mucho Sino para formar Aspecto importante Educación Es para formar No es para Reducir La dimensión De las personas Que pretendemos Educar O que logramos Educar Educación Significa Integración De conocimientos Que vienen De muchos caminos De muchos lados Y por ahí Nos vamos acercando Al terreno Del humanismo El libro Sobre Fromm Que ya planteé Uno muy importante De los mismos años Nuevos caminos De la psiquiatría En cierto sentido A los que Conocimos Y pudimos Platicar mucho Con el maestro De la fuente Nos está recordando Cuál es el camino Que él planteó Con una dimensión Básica Para su humanismo Dimensión Moral Dimensión Moral Impecable De las que No se pueden Renunciar Significa Compromiso Significa Proyecto De vida Pero además En el caso De él Reunida Con un pensamiento Ético Una reflexión Ética Sobre los conceptos Morales Que estaba Manejando Muchos de sus textos Se refleja Algo que Apunte Y dice Esto me lo dijo Frank Pero Ahora lo retome Y lo Reconstruyo No me gusta Mucho La sociedad Contemporánea En varias De sus citas Dice Bueno También Freud Lo dijo En cierto momento Pero también Clemenzo Lo dijo En cierto momento Y también Los grandes Humanistas Lo dijeron En cierto momento Del renacimiento Séneca Muchos siglos antes Séneca era una De sus lecturas Que le gustaban mucho Y Medicina Y valores Humanos La conferencia Magistral Que en cierto sentido Inaugura Los premios De FunSalud Medicina Sin valores Humanos No es Ni siquiera Veterinaria Aquí En el mejor De los casos Sería Taller Mecánico Bonitamente Equipado Y Sus últimos Trabajos Mente y Cerebro Y Trabajos Sobre Ciencia Dura Uno de sus Últimos Libros El que publica Con Javier Alba De Slefman Aportaciones De la Biología A la Psiquiatría Bueno Pero Esto nos Lleva Entonces A la Segunda Situación Hemos Acariciado Un poquito El Humanismo Sobado El Lomo Del Humanismo Y Lo que les estoy Dejando Es una imagen Del maestro Ramón de la Fuente Muñiz Como médico Y como humanista Pero de que Humanismo El humanismo Ha cerrado conceptos Muy variados Muy curiosos Ramón de la Fuente Dice hace un momento Dicen que hay que ser Gente culta Pues sí Sin cultura Es difícil Que haya Humanismo Podría haber Hasta humanitarismo En cierto sentido Podría haber Un sentido De caridad Si lo pensamos A la cultura Cristiana De hace Veinte siglos Podría haber Muy bonito Puede ser humanista Mucho una experiencia Que tuve siendo Entre niño y adolescente Como de Doce años Con don Alfonso Reyes A donde de repente Mi abuelo me llevaba A visitarlo Y platicaban Y yo oía Y fabricaba Grandes cantidades De baba Y un día Alguien me mal aconsejó Oye pregúntale Al maestro Reyes Ahora que vas Este En que es especialista Porque Escribe sobre La Tiene la mejor Traducción al castellano De los primeros cantos De la Ileada Y una traducción Al castellano Que si la leen Publicada por Fondo de Cultura Y hay que leerla Hay que tener diccionario Español junto Porque nuestro español Es bastante reducido Y el de don Alfonso Era español de adeveras Era castellano Castellano Pero Él decía Fui y le pregunté Lógicamente Y me dice Mira mi hijo Te voy a decir No lo que soy Sino lo que pretendo ser Especialista en universales Por eso me interesa La literatura Me interesa La filosofía Me interesa La geografía Me interesa Platicar contigo Y me podría Interesar Ir a platicar Con los barrenderos Aquí abajo En la calle de Juanacatlán Donde viví Especialista en humanidad En universales Interés De lo que Deberíamos de definir Como una idea Del humanismo Que yo invito A todos Los que no la tengan ya Que la hagan suya Ahora Que universales Los que podamos El universo Es muy grande Que abarcamos Lo que cada quien pueda Pero la intención El intento Cotidiano De todos los días Lleva ahí Un segundo concepto De humanismo Es el renacentista Para ser humanista Hay que saber griego Y latín Y como León Bautista Alberti Que lo conocemos Como arquitecto Él escribe una tragedia En un Pergamino Envejecido Artificialmente Envejecido Lo entierra Por ahí Deja que lo descubran Y los filólogos De la época Dijeron que era Una tragedia De Seneca Ya que lo dijeron Y lo publicaron Y lo cacarearon Por todos lados Alberti salió riendo Y dice Pues fíjense Que yo le escribí Y ahí les va Lo que falta Porque iba incompleta Ese fue un humanismo En el siglo XV No nos basta En la actualidad Si nos quedamos En eso Quedamos Amputados De la dimensión humana Que exige El siglo XXI ¿Qué tenemos? Crecimiento exponencial Del conocimiento Multiplicación De disciplinas De subdisciplinas Ciencias y humanidades En el mismo Tamaño En el mismo crecimiento Ahora ¿Qué significó El humanismo Para Don Ramón de la Fuente? Ser psiquiatra Sabiendo psiquiatría En el más amplio sentido De lo que es psiquiatría Ya lo dijimos Reunión de diversas escuelas En un pensamiento propio Y plantear ¿Qué necesitamos De esto en México Para los pacientes mexicanos? ¿Qué necesitamos De esto en México? Y aclararíamos El paso de un humanismo Solidario Socialmente hablando ¿Qué necesitamos Para responder Con instituciones A las necesidades Que esto crea? Compromiso Humanismo Sin compromiso Tampoco es humanismo Reformen Reformen El conocimiento Psiquiátrico ¿Cuál es la psiquiatría Que le aprende En los cursos En la Escuela Nacional De Medicina En México? Psiquiatría fundamentalmente Kerpeliniana Clasificación de enfermedades Ya planteando una cosa Ya planteando una cosa muy importante La buena psiquiatría Sabe perfectamente Que no es la inspirada Por los malos espíritus Por los dioses Ni los del Olimpo Ni los de las religiones actuales Sino que Parte de funciones Del sistema nervioso central Del cerebro Si no Se sabe Qué hace el cerebro No podemos saber psiquiatría Reflexión profunda Sobre lo que significa El avance Del conocimiento Psiquiátrico Pero también Hereda Y cultiva Toda su vida Una dimensión Fenomenológica Que lo acerca A un psiquiatra Filósofo importante Jaspers Que era otra de sus lecturas Muy consentidas Dice Si no tenemos Una visión Del mundo No Solamente De las neurociencias Sino De lo que piensa El enfermo mental El contenido Del pensamiento Del enfermo mental Nos estamos quedando cortos ¿En qué momento Se entra el delirio De un enfermo Que está delirando? ¿Cómo hace El psiquiatra? ¿Qué debe hacer El psiquiatra? Observamos La fenomenología De observación Podemos observar Muchas cosas Pero nos limitamos A lo observable Observable En términos De lo físico De lo biológico O agregamos O agregamos La dimensión Que los filósofos Que los filósofos Existe Y luego Para que existe La psiquiatría Terrible ¿No? Falta de humanismo En la filosofía Esto es curioso Es fundamental Rescatar Esa dimensión Esa dimensión Ciencia Ciencia Entonces Con todos Sus avances Con todos Sus conocimientos Debe de ser Humanista En el sentido De Hacia dónde Diriges La preocupación Para qué queremos El conocimiento Conocimiento Per se Es lo mismo Que filosofía En torre de marfil Humanismo Significa Conocimiento De las ciencias De las humanidades Con puentes Encarnado Como lo estuvo El doctor Ramón De la Fuente Y aplicado Llevado Al servicio De los seres humanos Saber Ante una necesidad Ahora ¿Qué otras dimensiones? Bueno Dimensiones Filosóficas Muy serias En las obras Del doctor De la Fuente Vamos viendo Caminos De la psiquiatría Habla Con conocimiento De causa De todas Las tendencias Psiquiátricas De Los últimos años Del siglo XX Pasando Por tendencias Organicismas Por tendencias Neuropsiquiátricas Por el Antipsicoanálisis Conoció Y citó bien A la ENG Y no le creyó Muchas cosas Algunas Sí ¿Cuál es La dimensión humana Y la importancia Del rescate Del enfermo mental? Algunas veces Inclusive A través Y más allá De su delirio Dimensión humana Central Y la reunión Cosa que hizo siempre Y que este instituto Es la muestra De neurociencias De ciencias médicas En su mayor extensión Sociología Antropología Historia Lingüística Filosofía Con toda una serie De autores Que No lo cito Los encontramos En sus trabajos Conoció muy bien Glosó muy bien Discutió muy bien Con ellos Modificó muchas cosas De lo que le dieron Todos ellos Para la construcción De un sí mismo Que yo diría Fue la tarea Humanista Que toda su vida Llevó a cabo El doctor de la Fuente Hasta sus últimos momentos Quiero recordar Para terminar Dos cosas Algo Que comentó Clemenceau Después de la Primera Guerra Mundial Y que repitió Robert Debré Una figura Que En la que yo veo Muchos paralelismos Con el maestro de la Fuente Creador de la Pediatría Francesa Moderna De instituciones Con un sentido Moral brutal Y nos dice Nos dice Y lo comparto Con ustedes Algo que siempre Debemos recordar Que no nos Podemos Olvidar Es que tenemos Una responsabilidad Moral Para con nuestros Muertos El doctor de la Fuente Hoy Fallecido Hace 11 años Es nuestro Muerto De todos De todos Y cada uno De nosotros Por eso Estamos aquí Y esto implica Algo Una deuda Una responsabilidad A ese maestro Amigo Hombre universal Hombre universal Y ejemplar El mantenerlo Vigente Y nuestro compromiso Ético Yo invitaría A los que no lo tienen Aún Que lo asuman De proyectarla Al futuro Qué cosa Esta herencia Este legado De ciencia De humanismo Con conciencia Con compromiso Con responsabilidad Muchas gracias Gracias.